Hello team, I go with Venga Pastel eh, tienes que demostrar aquí eh ¿Qué? Hay que matar Venga cubro, voy a cementerio, voy a pip Pastelito, ¿por qué te pusiste el nombre Pastel? Es lo primero que tenía en casa, que se me ocurrió así de nombre ¿Medio? ¿Corta? Uno en medio, buena life Uno no pierde, uno no pierde Oye, yo quería jugar en esta ronda eh No sé dónde están eh ¿Y este? Muy yeldo, muy yeldo Buena Qué life Vamos a ver Es que life va calladito, pero life ojo eh, que sabe jugar ¡Ay poa Lerubi! Vaya troll Menos uno Lerubi, menos uno Vale, voy para en medio, ahí está Lerubi, menos uno, sigue ahí a fuego Dale caña Titán Se te va de las manos eh Buena Pastel, off the coke ¡Otro! Yo no le regalo El último estaba en rampa ¿Para dónde va? Ni idea Ojo Pastelito eh, mira cómo va eh MP9 amarillita, guantes amarill... ¡Uy! ¡Uy! Buena Pastelito ¡Cuidado que como vea! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué hijo de puta cómo se lo ha guardado! Has comprado muy bien Tarifa Para tu nivel... Para tu nivel está bien Madre mía, voy a pensar... ¡Ah! No había entrado... Entran 3... 3B, 3B... ¡Oh, shit! ¿Qué van a entrar aquí? ¿Qué van a entrar aquí? He rotado para nada ¿Qué van a entrar en live? ¿Sí? No lo sé, puede ser... Igual... no, igual rotan eh... Sí, sí, no... Está en A... El cementerio... Larga está open eh... Cuidado... Sí, sí... Pastel nos ha vendido total... No... ¡Hala! Esta, has metido un cementerio escondido, ¿no? Vale, tengo uno muerto... ¿Más? Estos no tienen pinta de fake... ¡Aps! 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 Casi Pastel... Puta rata... No, no... La llegada a matar llueves está muy bien... Fuera coñas eh... Tentando... Tiene que haber uno tocado, creo... El último tocado... Adiós... En live mirando... En live está jugando a ser un come mierdas! En live... ¿Quién es ese cadáver que está hablando? Es que llevo cinco meses sin jugar, tío... Por favor... Yo... Yo igual, bro... Por eso no doy tantas... Sentir los flash del Tiritaripa, piqueo... ¿Van a estar flaseados? Si no están flaseados es tu culpa... Y lo tendrás que reconocer... ¿Por qué no te reirás de Wolfgang? Pues depende de Pérez... Nosotros nos reímos de... De... De todo el mundo... Hasta de nosotros mismos... De eso se trata la vida... De vivir feliz... Y no me río de él... Me río con él... Otro más... Perfecto... Si te lo pasas bien bien... Y si no... Ya sabes... Si no puedes estudiar que es gratis... Está bastante bien... No se ve nada... 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 ¿Vieron ratas? Tiene que ser stringy... Ve... De pasta dicho... De arándano... De arándano... De arándano... Coconut... CT, tarifa, CT, tarifa, CT, tarifa, CT, tarifa. ¡Larga, larga, cuidao! Van los tres ahí, eh. Cuidado, cuidado, CT, tío. ¡No se come el molo! ¡No me gusta! Si te haces la ronda, Erubi, te regalo un cuchillo. Has visto cómo cambia la actitud, eh. Estás igualmente a gusto, Erubi. Estás igualmente a gusto. Es imposible, desliza. Tarifa ya está en banana adelantado. Joder. En second. ¿Cómo me ha dado? Si yo no le veía, bro. Nah, menos 53, uno, dos. Entran para larga. Sí, 22, le quiten cosas. ¡Uy, lupo! Están pasadas en la uno. ¿Se tira una flash el sol a la pared? ¿Tienes humo ahí, Lai? Y sale. ¡No lo mató, no lo creo, bro! ¡Todo el rato igual! 61, 61. Vale, una app. Hay una en app. ¡Uno apps aquí! Me sale. ¡Uf! Vale. Corta. Yo estoy bien en B, no hay nadie aquí. Buena bomba. Ahí está, tocó. Vale. ¿Apps? Sí, creo que sí. Ha salido uno, sí, sí, sí. Cuidado, ratas, eh. Lo tengo. Buena, la WP. Ya está. Vaya call, eh. Coge la WP. Coge la WP. He quitado la W del teclado. Vas a dejar de suicidarte, Tarifa. He quitado la W del teclado, Frank. Hostia, Frank, tío, me has bloqueado. Te he dicho CT un millón de putas santas veces. Te flasheo. ¡Pero no me flashees, bro! ¡Oh! No, tómatela. No, no, eso ha sido ellos. Se va. Qué tranquilo. Tengo que ir a los dos. Vale. El último tiene que estar ganado. Al medio. En el spawn, en el spawn. Vamos a quitarle ahí el Tarifa, eh. ¿Habéis visto o no? Te tiro a la flashback, Tarifa. Pique a la banana, anda. Están flasheados. Tírate, tírate. Pero lánzala bien, eh. Sin joderme. Pero tírate corriendo una piña, ¿sabes? Si les haces daño, tírate un humo al fondo. Lo que quieras. Rápido Sekund. Dale, ahí va. Nadie, ¿no? Sekund rápido, creo, eh. Ahí está el flash. Dale. Ah, tío. No se muere. Que humego a la derecha, eh. Rati, dale, dale. A tu izquierda cerca uno, eh. ¡Ese! ¡Ese! Ahí está, ahí está. Y lo han hecho. Han entrado a corta. Cuidado la larga, eh, pastel. Vale. ¡No! Justo al hacer, molo. Coge la bomba, eh. Sekund, coge la bomba. Ahí, Ferran. Había uno abs, eh. No, bueno, la bomba está ahí. Vale, vale. ¡Hostia, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Cien por cien! Es mi padre. ¡Ay! Cómo he corrido, eh. Me da miedo. Creo que la bomba estaba en Sekund, ¿no? Creo que sí. Ahí está. Vale. Va, chicos, eh, que la bestia ha despertado. ¡Tarifa! Te tiro la plasma al Dataudet. Ponte. Ponte cerca, ponte, ponte. Ponte cerca, corre. No he visto a nadie en rampa, eh. ¡Una, dos! ¡Para, flash! ¡Ahí están! ¡Ya está, ya está! No, no han pasado, no han pasado. Tírame la flash. ¿Sabes tirarla al Dataudet, no? Voy. ¿Sabes tirarla o no? Sí, sí, sí. Ah, pues tírala. Es que no me contesta. Venga. Una, dos, tres. La ha lanzado. Me he reventado. Hostia, Fran, ¿dónde estás? ¡Me han matao, rata! No, no me digas eso, eh. Me he quitado el arma. No prefieres tu inversión. Es que tu inversión va bastante mejor. Pastel, enseña. ¡Enseña que no eres solo skin! ¡También es kill! Cómo matas a inversión, eh, Tarifa. De locos, eh. Sí. Ni el Bitcoin. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya has tenido que cagarla. Ni el Bitcoin. Espera, espera, espera. Espera que va el otro. ¡A la izquierda, matadle, matadle! Lo he dicho. La bestia ha despertado. Te tiro al flashbang. Cómo te gusta que te carrilé la ronda. Venga, tírame la flashbang. Una, dos, ya. Anda. No puedes lanzar a flashbang. No estoy creyendo ahora. Tíramela tú, tíramela tú, tíramela tú. T, T, Tarifa. Ya te agudes. Ya, tírala. Una, dos, tres. Lanzada. Gente larga. O sea, medio. No, medio no. Hay uno en el humo, tío. ¡Aaah! ¡No rebeléis! ¡Se lo rebelo! No, eso lo veo. Pida la WP. No, no tiene WP. Pida la AK, pida la AK. Ya tengo un AK gratis. Jajaja, bro. Es el mayor ladrón rastrero que existe, bro. ¡Tarifa CT! ¡Tarifa CT! ¡Tarifa CT! No puedo, no puedo, tío. Roto, roto, roto. No tiras humo. No hacen nada, Fran. Es que eres un dios. Adiós. 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 Te tiro a Flashman, ratificales. Otra vez a Flashman que me la están moli, piña, Fran. Que ya no te tiran nada, megas. Solo tienen dinero. Ahí va la Flash. ¿Has visto? Ya está. Muertos. No hay nadie. Gente en medio, cochinos. ¡Para! Solo me la lía, Fran. Quiere quitarme el medio para matar el todo. Es que voy a Dígel. Qué fresco la puerta. Ahí. Buenas famas. Bien fresca. Fama gratis, ¿no? Hombre, ¿qué te ha parecido? Un abs. ¡Qué headshot se ha llevado uno! No veo gente. Entran. Va a ser ahí, va a ser ahí. Ahí está, el del headshot. No. Ahí te va a salir uno, Francisco. A la derecha. Pues parece que no te ha salido. Ahí está. Oh. ¿Dónde está? En side. ¿Cómo va a salir? ¿Pero me hace ahí? Hostia, pues sí. What the fuck. Venga, Fran, te tiro Flash. Una, dos. Lanzada. No hay nadie, no hay nadie. ¿Están en pasarela secundaria? Está ahí. Este es gilipollas, ok. Me vas a dar un disparo. ¡Hostia, hay un avanzado! No me lo creo. ¡Entranme, entranme, señores! Hostia. ¡Ostia! Autonoob en coche. Uf, 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 uf. ¡Qué buena, Rubi! ¡Un tap! ¡Un tap! ¡Un tap, Rubi! ¡Un tap, eh! ¡Qué putada que el último te mate con el autonoob! ¡Si lo taséas te regalo un cuchillo! ¡Perfecto! Ya te regaló el cuchillo. Está en banana, Rubi. En banano. ¡Está muy tocado! ¡Un tap! ¡Un tap! ¡Un tap, eh! ¡Hostia! Un tap también, tío. ¿Quieres jugar a taps, Tarifa? Vamos a jugar a taps. ¿Vamos a taps? Yo me quedo en ataúdes. Y tú en CT. Y al tío que te pique, le enchufas un tap. Voy a dar el primer tap, mira. Uno hacia banana ya, rápido, creo. ¡Pum! ¡Hajajaja! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hostia, 38 de vida! ¿Lo baiteo? Lo escucho. Estoy en rata, si lo escucho. Sí, sí. ¡Oh! Me dio el otro, faltaba. Me voy, me voy, Roti. ¿Entran larga para A? ¡Hostia! ¡Que hay uno en nada! ¡Silencio, silencio! Para la espalda, Fran, tienes otro. ¡Callaros! ¡Callaros, bruto! Me robas el coche, me puteas jugando. Entrar, entrar rápido. Uno ahí, uno ahí. Lleva headshot, lleva head, creo. No, no lleva head. ¿Entramos, va? Eh, la flash está, tío, de dinosaurio. ¡Oh! En ataúdes. En ataúdes. CT. Y otro CT. Comemos a este. ¡Planta, planta, planta! Nubis ha ido. ¡Me está bloqueando! ¡Sori, sorry! Vale, había uno medio. Otro más CT. Tres para dos, títos. Con ruinas el otro. ¡Eh! ¡Hostia! Es que se las da muy bien, eh. Menos 85 ese, buen asqueroso. Buen asqueroso. ¡Buen asqueroso! ¿Pero cómo que menos 85? Que no, ese no. El que ha matado al Erubi. No, si está desde iglesia. Está a gusto este puto pesado. ¡No! No, no, no. No peta, no peta. ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, sí, sí. Por eso el Tarifa se lleva también con mi hermano. Exacto. Sí, sí. Recordadme como un error. Hemos abierto B. Hemos abierto B. De locos. De locos. Tarifa matando a Wallbang con una Tech. En larga. Otro más. Arriba, en segundas. Cajas, arriba. Come on. O sea, ¿a quién le he dado? A mí. Tiro la piña al de triples. No llego la piña a triples. CT, me mata CT, 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 CT. Pastelito está yendo a la pastelería, eh. Porque yo ya me dirás tú. Está en ruina, ruina Pastel. Buena. Bien Pastel, bien Pastel. Y me mata uno con la USP. Llevas el condón en la cabeza. Es la mejor skin que existe en este videojuego. Lo único que han hecho bien Valve en los últimos 24 años. ¡Tarifa, Wall, Tarifa y al tirón! Ayúdame, Tarifa, tu vida entera. Primeras o triples tiene que estar. No, su puta madre. Su puta madre triples. Vamos. Plug CT, plug CT. Columna. Columna muerto. Está buscado, buscado, buscado creo, eh. No. No veo nada. Bueno, no veo nada. Hola, dictador. Hola, dictador. ¿Viste? ¡Hostia! Hola, Tarifa. Para eso estoy, tío. Para eso estoy. Buen... Buen Sparring. Buen Sp... Jajajajaja. ¡Pillame mi AK, por favor! ¡Pillame mi AK! ¡Pillame mi AK para ti! ¡Cómprame una WP! ¡Jajajaja! Mira, sabes que te digo que toma la WP, ¿o no? ¡Lai, dame mi puta AK, eh! Pero, ¿por qué no me ha llegado la WP, el UBI? ¡Jajajaja! Toma, toma, toma que me matas. Creo que vamos conociendo las cositas. Jajajaja. No lo has dudado, eh. Pequeño coronel, ataca con ese AVP. Vamos a ver qué puedes hacer. Vamos con él, por favor. Tarifa, vamos a abrir B. Vamos pa'lante. Tiro el humo. Dejar que... Pique, dale el humo. ¡Dale, rati! ¡Jajajaja! Es que no pensé que entre yo primero con AVP. Si estos son unos cagaos. Pues he sido a fraguear. Se me ha olvidado hacer el chuletas, eh. Claro, tienes que hacerte el chuletas, bro. Joder. En primeras, en primeras. Sí, 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 en primeras. Pasterito, tú pecas mucho de ese tío. No me dispares, te estoy viendo. ¿Qué? ¡No! Fuera, rata, espera. Puta rata. ¡Métete en ratas, Tarifa! No, aquí estoy bien, aquí estoy bien. ¡No! ¡Que ha escapao! ¡Tarifa, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajajaja! Que lo he disparado, eh. Ah, espalda. Está en boiler. El Pasterito está jugando de verdad. ¡Hostia, tío! Justo cuando me muevo. ¡Opera! En medio. A cinco de vida. No me lo creo. A tres. ¿No lo has dado? No, no. Por el forro de los cojones no le he dado. Sí, sí le ha dado una con latex. Bueno, puede que esté a treinta. El de besta va a cuatro. Foul. Chulería. Vamos allá. Si se creen eso, estamos jugando contra platas. Lo estamos haciéndolo. ¡Eh! He tocado. Chulería, Fran. Chulería. Ahí, ahí, ahí. ¡Ole! Cómo va el tema, eh. Cómo va el tema. Cómo va el tete. El tete de tetes. Atento a esto. ¡Oy! ¡Ja, ja, 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 ja! Es el lento, bro. Es el lento, bro. Es el lento, bro. Estáis más bien hecho. Voy a hacerme el chuleta, bro. Ahora tienes. Ahora tienes, eh. Ahora tienes. Ahora tienes. Ahora tienes. Deja de hacer de vladepito. Y ven aquí con nosotros. Entrar, entrar. ¿Por qué me cierraís, tío? Es mi zona de confort. Es mi zona de confort. Pero ¿qué haces esto? Vaya cama es fresca. Ahí está. Sí, sí, ahí lo digo. Me he quedado sin. No, no. Me la ha dado en life. Tira un humo. Tira un humo, chavales. Esperad. Ahí va. Chulería, chulería. Ya dispara. Triples. Triples. Triples, hiciste. Now we have. The Titan. From Norway. ¿Y ese? Habéis visto lo que hace la chulería, no? Se quedan así. No a este, bro. ¿A dónde iba? Ese le he metado. 3,60 dispara. 3,60 dispara. Venga. Una, dos, tres. Puto retrasao. Se lo ha explicado. Vaya flash, tú de patata. Taquéadís. Ojo, eh. Chulería. Te la haces. 1v1. 30 seconds. ¡Arriba! Me la ha hecho la rata. Vamos por casa. No tengo armas para jugar, tío. Sí, sí, vamos por casa. Yo voy a ir full chulo. Tarifa parece el WorldFound de joven jugando. Efectivo. Uy, vos. Ahora lo explico, tranquilos. Jajajajaja. Porque ¿qué hace WorldFound? WorldFound killers. Pero Tarifa no killers. Os flaseo. Una, dos, ya. Tiro otra, eh. Una, dos, ya. Vamos, vamos. Estamos dentro. Humear. Humear, hijos de puta. No veo una mierda. A mí me está bloqueando. Al fondo, está al fondo, está al fondo. Larga, eh. Tiene casco, eh. Nada, me digas, me digas. A tu puta prima. Aquí no han taseado. Chavales, he taseado a uno. He matado a otro. He taseado a uno, tío. En el humo, en el humo, cerca. Sí, sí, lo he taseado, eh. A mí no. Me parece de disparar, man. Que lo tienes ahí, Marcelo. La cuchilla, no. La cuchilla, la cuchilla. La cuchilla, la cuchilla. La cuchilla, la cuchilla. La cuchilla, la cuchilla. ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis, tío? Está yo por macho. Os ha hecho una doble kill, Frank. Ahí va. Uno era yo. Por Dios, puta madre. ¿Qué hacéis? Frank, esto ha sido uno, eh. Fuera, coña. Me han empezado a cuchillar y mis autoreflejos de jugador chuler profesional me han hecho matar a lo que tenía detrás, bro. Es que estaba en modo bestia, bro. Estaba matando todo lo que veía. Cuchillalo, he visto delante y me lo cargo. Modo killer, modo killer total. Está haciendo lo de Wolf and Killers. No, modo total y killer. Vale, vamos, vamos, chavales, vamos. Tocao, 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 tocao uno. Oye. Somos un fracaso, eh. Somos un fracaso. Somos un fracaso. Por el Abel. Y le da casco, tú, el Abel. Por el Abel. Chavales, yo haría la DEA, no se ha funcionado en los apartamentos. Mira Pastelito nos ha preparado. Pastelito arranca la moto. Arranca la moto. Arranca la moto. Arranca el Espino. Vamos a ir para... Yo me compro una pistola que solo tengo un taser. Vamos, vamos, vamos. Suficiente con esto. Vamos, vamos. Me bucea en medio. En medio, en medio. Hay cosas que no entiendo. Sobre todo de este equipo de putos bots de mierda. Es que... Que se te corta el micro. Vale, vale, no, no. Sí, es que tengo interferencias. Ojo. Te vas, Pastel. Tarifa que han plantao. Vale. Un tapa ese. Chulería total, Tarifa. Ojo. Chulería total, eh. Tienes plasma pa... Ahí está. ¿La corta está plantao? Puto inútil. Puto inútil. ¡Inútil! Eh, luego... Luego Tarifa se hará un correo para... Para quejas y devoluciones de puntos del canal si perdemos, ¿vale? Bueno, sí. Para todos mis fans. ¿Cómo es, Tarifa? Eh, lo malo es que el correo acaba en arroba Paypal. Pero bueno, sí. Es un poquito para enviarme el correo, pero sí. Pues nada, tío. Hay cinco personas ahí. Vamos para B, eh. Hola, Rubi. Vas a morir. Adiós, Rubi. Rubi le dice Rubi. Adiós, Rubi. Adiós, Rubi. Hay un nobo y le dio un pizarrela. Sopla, tío. Chulería, Frank. Chulería. Chulería. Madre. Chulet, has activado. Mira, mira. Vas a hacer tu autocorreo al final, eh. Como sigas así, Frank. Vamos a entrar a B y nos comemos. Tiro flash, eh. 1, AWP. Va, flash. Ahora. Vamos. He tirado el humo, me lo he inventado. Ahí está. Está en Z1. Se va por arriba. Sube, sube. Pero mete más para aquí que ahí no me sirve para nada. Sube, sube. Sube. Ojo. Ahí estamos, pastelito. Me tomo los triples. Entramos. 1, 2, 3. Salta, salta. Hostia. Oye, que entro yo solo, tío. Pero pastel, que lleva saca. ¿Por qué no entras, pastel? Bien, pastel. Demóstrame quién es el verdadero chulo. Molas para las piñas. Ay, está tocado. Erubi, si te hace la mano te regalo un cuchillo. No tienes sentido. Estoy muy nervioso. Erubi, te regalan un cuchillo, eh. Buena. Buena. Se nota que eres main AWP. Ahí está. Me voy. Te persigue, te persigue, te persigue. Tarifa se ha ido, no puede más con la presión. Es que encima se te ríen en la cara, Erubi. Rusearme, pero rusearlo bien. Déjate de hacer invenciones, pastel y hacer historias. Yo corro. Yo os tiro la flashbang de banana. Yo os tiro el humo. Estarán flaseados, vosotros corred. Me la invento, me la invento, inventada. Ahí está. Quema. El humo, señores. Vale, para adentro, para adentro. Tirad el humo corriendo, CT. Es un AWP, es un AWP, lo matamos. Tirao piña, planto. Tarifa. Vale, titán. Hay tantos puertos. CT llegan ya. No es un nuevo Tarifa. Joder, bro. Así va a coger el AWP, 91. Otro más. Ah, uno más. Entras ruinas. Ya está, ya está, chicos. Empatados. Chill. Hostia. CT último. Vamos. Empatados, chicos. Tranquilidad. Vamos. Hay un apartamento siempre. Ratti, ven. Ratti, toma. Ratti, ven. Ven, ven, ven. ¿Dónde me haces ir? Dale caña. Acá está tula. Dale, dale, dale. A por los DB, a por los DB. Mira al Herubi como fra... ¡Aaah! Hostia, tío. Me ha pillado saltando. Es que el puto Herubi retrasado. Voy le encontro. No limpia, bro. El que queda en arco. 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 No sabe lo que es arco. No le mares. Ojo. Eso es un arco. Eso es un arco, bro. Menudo pre-fire. Ahí está. Pre-fire. Con esas skins y cheto. Espectacular. Vergüenza me daría, eh, pastel. Te lo digo. Con esas skins y cheto. Vergüenza me daría, pastel. Te lo digo para que lo sepas. ¡Gracias!